Ofertan 10 nuevos cursos de formación para desempleados en este primer trimestre del año 2018. Esta oferta llega a través de la Concejalía de Empleo. El concejal del área Víctor Valverde ha presentado hoy los nuevos cursos que forman parte del plan de formación para desempleados del municipio correspondientes al primer semestre del año. Y es que se ha previsto la realización de 10 cursos de formación hasta el mes de junio que abarcan la manipulación de alimentos, manipulación de plaguicidas, conducción de carretillas y plataformas elevadoras, albañelería, operador de aparatos elevadores, recepcionista de hotel e inglés básico para restauración y que supondrán la obtención de un certificado oficial a la finalización de los mismos. La Agencia de Desarrollo Local ayudará a la tramitación de solicitudes de aquellos interesados en el curso de tratamiento de aguas de piscina que ofrece también la Consellería de Sanidad. Intentamos que sea de calidad atendiendo a las demandas que nos hacen llegar los desempleados y el tejido empresarial del municipio. En febrero vamos a tener dos cursos, uno de manipulador de plaguicidas a nivel cualificado, que es un curso de 60 horas, un curso bastante demandado, y vamos a tener también el de manipulador de alimentos. Es un curso más corto, pero bueno, que para trabajar en hostelería es indispensable y todo aquel desempleado que quiera optar a un puesto en la hostelería necesita tenerlo. En el mes de marzo vamos a realizar un curso que ya llevamos, me parece que es la tercera edición que lo hacemos, el de carretilla, plataforma elevadora. Un curso también bastante demandado y un curso que, bueno, permite, pues eso, acercarte a cualquier profesión de oficios, pues actualmente es un requisito también prácticamente indispensable para poder optar a un puesto de trabajo. Destaca los cursos de recepcionista e inglés orientado a la restauración, ya que estos terminan a principios de verano con el objetivo de que, al finalizar, aquellos que lo realicen puedan optar a un puesto de empleo durante el periodo estival. Por su parte, el curso de manipulador de plaguicidas de nivel básico será el único curso que no esté únicamente orientado a desempleados. Este es el único curso que permitimos que se apunte a gente que no sea desempleada. ¿Por qué? Porque es un curso de manipulador de plaguicidas que cualquier persona, cualquier jubilado, cualquier ciudadano que tenga un poquito de tierra y necesite, pues, aplicar algún tipo de plaguicida o insecticida, necesita tener esta acreditación. Está claro que en la zona donde estamos la demanda del curso es tremenda, son los primeros que se llenan, y así, pues, bueno, atender a esa gente que no tiene posibilidad de desplazarse a alguna academia para hacer el curso, pues, bueno, nosotros seguimos ofrestando este curso. Todos los cursos son gratuitos y están destinados a desempleados del municipio de Orihuela y las solicitudes serán atendidas en los plazos señalados y por riguroso orden de presentación hasta completar las plazas disponibles.